Te prometo que el domingo haré realidad mis sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevará tu vestido blanco, glores entre tus manos Estará llorando tu padre sin tus hermanos Pues te creador de todo, haremos una promesa De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando vemos el sí, lo haremos con esperanzas De no quitarnos jamás amores de par de alianzas Este par de anillos, con nuestros nombres grabados Este par de anillos, para dos enamorados Este par de anillos, con nuestros nombres grabados Este par de anillos, para dos enamorados ¡Vamos! 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 ¡Cantinero eh! ¡Vamos a hacerlo para los cantineros! ¡Vamos! 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 Escúcheme cantinero, quiero que sirva otra copa Para olvidar las tristezas que siente mi alma y mi corazón Porque ella se ha marchado, y solo me ha dejado Ella no sabe que yo me paso la noche pensando en su amor Escúchame cantinero, usted que sabe de esto Quiero que me dé un consejo y que debo hacer para ser feliz Estoy solo en la vida, llevándome a medida Busco y no encuentro la forma de sobrevivir esta pesadilla ¿Dónde estarás? Mujer infiel maldita Tú me vestías por tan solo una sonrisa ¿Por qué jugaste con mi vida y con mi amor? Tú me traicionaste y cometiste un gran error Si tú pensabas que yo te iba a perdonar Aunque no quieras, ya no quiero amor ¡Enamorada! Hasta el amanecer vamos a hacer este mita Clásico, señor Bueno Arriba no vayas me quedes Bumbia, bumbia Cuando te tengan en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel y tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Y nos vamos yendo Y nos vamos yendo Y nos vamos yendo Y nos vamos yendo ¡Oy! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos Muchas gracias Gracias, gracias A ver, DJ ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!